Pues sí, se acaba de inaugurar en el Grand Palais, aquí en París, una nueva edición del Salón Art Paris Art Fair, dedicado al arte moderno y contemporáneo, en el que participan este año nada más y nada menos que 143 galerías de 22 países, con más de 2.000 artistas representados. La galería parisina Pascal Van Neck expone a un importante pintor y fotógrafo español, se trata de José Manuel Ballester, quien obtuvo en su país el Premio Nacional de Fotografía en el 2010. Y precisamente para hablarnos de su participación en Art Paris y de su densa trayectoria en el mundo del arte, José Manuel Ballester ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada a nuestros oyentes que has nacido en Madrid en 1960, donde vas a licenciarte en Bellas Artes en la Universidad Complutense. Pero es cierto que tu pasión era entonces la técnica de la pintura italiana y flamenca de los siglos entre el XV y el XVIII. Sí, bueno, yo quería, cuando entré a la facultad, mi idea era aprender el oficio, lo que se llamaba antiguamente el oficio, ¿no? Que es para mí como la gramática, igual que para escribir tienes que, necesitas unos conocimientos y una gramática, unos códigos y unas leyes, para pintar pues tienes que también aprender tú, digamos, el lenguaje que vas a utilizar, ¿no? Y ahí empezó la primera decepción, porque claro, la facultad estaba en un momento en el que cambiando en pleno tránsito de un mundo a otro totalmente, digamos, novedoso, pero a la vez inquietante y desconocido, ¿no? Un cambio de estudios, una planificación totalmente nueva y mi recorrido por la facultad pues era ir despidiendo a todos los viejos profesores del antiguo orden y ir recibiendo a los nuevos profesores que venían con mucha ilusión, pero sin ninguna experiencia, con lo cual pues era un poco desconcertante, ¿no? Y fueron años muy intensos en el sentido de que tuve ocasión de conocer a otros compañeros. Para mí lo más importante es la posibilidad de tener un estudio donde trabajar, porque la facultad me ofrecía esa posibilidad. Y por otro lado, conocer gente que tenía, digamos, la misma pasión que por aprender y por adentrarse en el mundo del arte, ¿no? ¿Qué te interesaba de la pintura flamenca, por ejemplo? Bueno, quizás hoy, viéndolo desde la perspectiva actual, creo que lo que me interesaba era la devoción con la que trabajaban. Creo que hoy en día quizás uno de los síntomas del arte es que no se trabaja con devoción, se trabaja quizás con agresión, con desprezo incluso, es como un acto casi incluso violento, ¿no? Y quizás en esos años o en esa época o en la pintura clásica había mucho de devoción, de cariño, de pasión, de amor, de entrega, de sacrificio también, por supuesto, pero era una actitud muy diferente. Y no por ello se podía dejar de ser crítico con la sociedad en la que vivías. O sea, que creo que era al margen, era una actitud. Había grandes maestros, pero también grandes aprendices, ¿no? Sí, sí. En esos talleres. Sí, bueno, claro, yo creo que eran unos laboratorios, en el mejor sentido de la palabra, donde se experimentaba y donde estaban, digamos, se acumulaba todo el saber que procedía del pasado, que, digamos, recibían los aprendices que luego aquellos que demostraban mejor habilidad pues acababan siendo maestros. Otros, pues seguramente se quedaban moliendo pigmentos toda su vida, ¿no? Pero sí eran centros de conocimiento, ¿no? Muy versátiles, muy pragmáticos, muy funcionales, donde, y sobre todo en ciertos momentos, incluso en el Renacimiento, ¿no? Vemos en Italia, donde tan pronto te hacían una campana para una iglesia, como te hacían un fresco, como te hacían... O sea, que estaban preparados, tenían una versatilidad y una flexibilidad muy amplia, ¿no? Y era, quizás eso es lo que más he añorado como artista, encontrar, porque quizás en clave contemporánea lo más parecido a ese fenómeno podría ser la Bauhaus, ¿no? En Alemania, una especie de concentración de artistas y de creadores que unían sus fuerzas para trabajar en común, ¿no? José Manuel Ballester, tus años en Bellas Artes coinciden, como tú decías, con la eclosión de la democracia en España, en la que la policía pasó de ser gris a ser marrón y, más tarde, azul. Imagino que en esos cambios cromáticos resultarían más que divertidos, ¿no?, en Bellas Artes. Pensabais en eso vosotros. Bueno, quizás con el cambio de color también había un cambio de imagen de la propia policía como tal, ¿no? Se iba suavizando, digamos, sus intervenciones en función de, digamos, de las conquistas hacia las libertades y hacia las democracias que luego vinieron poco después, ¿no? Y eran años, claro, tampoco somos hijos de una guerra civil, en realidad, ¿no?, de una posguerra. Y entonces la libertad, pues, la fuimos aprendiendo por goteo, ¿no?, muy poco a poco. Entonces, luego llegó la explosión de lo que en Madrid se denominó la movida. Pero para eso llegamos, yo por lo menos por mi edad llegué tarde. O sea, la movida yo la estudié en los libros de texto casi, porque no la viví como protagonista, porque era demasiado joven para protagonizar ese movimiento. Y, bueno, pues, no tuve relación directa con los protagonistas de aquel momento. Aunque luego sí he tenido conocimiento e incluso he llegado a conocer algunos de los que fueron protagonistas como Pérez Villalta y artistas que creo que, bueno, que han tenido mucho peso y que son, creo que son importantes, ¿no? José Manuel, cuéntanos, ¿cómo decides dejar el pincel para utilizar la cámara de fotografía? ¿Quién te empuja a eso? Bueno, durante los años de formación, donde la facultad tenía la posibilidad, de hecho, la primera asignatura, una de las asignaturas que fueron experimentales fue la fotografía. Y allí fue mi primer contacto con la fotografía como... En Bellas Artes era algo muy nuevo eso. Sí, era totalmente una de las... Esa y otra asignatura que se llamaba Elementos Básicos de la Forma, que era un poco una asignatura que iba en la línea de lo que hablábamos antes, de la Bauhaus, ¿no? De un arte más experimental, más en consonancia con el siglo XX, con la modernidad y que habría nuevos caminos en lo que era el programa de formación de la antigua Escuela de Bellas Artes. Entonces, estas dos asignaturas creo que fueron importantes. Y sobre todo, concretamente, la fotografía, lo que me situó en una situación de tensión constante en el dilema de si pintar o la cámara, utilizar la manualidad. En realidad, pintar es utilizar tus recursos a través de tu manualidad del virtuosismo, de la técnica, o utilizar una técnica mecánica, ¿no? Que ofrece el objetivo como aliado, ¿no? Como cómplice, que te ofrece todo lo que es la parte técnica y tú solamente te tienes que centrar en mirar, en buscar, en seleccionar, en cazar, ¿no? La realidad que te interesa, ¿no? Y estuve, digamos, en una tensión con crisis muy profundas. Pero pienso que ahora, visto desde la óptica actual, veo que eso me hizo fuerte, esa tensión constante, esa especie de cuestionarme, ¿no? Si tenía sentido pintar, si tenía sentido coger una cámara de fotos, en qué medidas, si eliges la cámara de fotos, quieres seguir siendo artista como tal. Y esa respuesta la tuve pocos años después, cuando entró la revolución de la fotografía digital. Y entonces ahí se abrió un camino, un continente visual brutal, porque ahí te encontrabas con la posibilidad de fotografiar pintando o de pintar fotografiando. De alguna forma, era un instrumento que te permitía alterar, manipular, intervenir con el aspecto, la cualidad manual, la necesidad de manualidad que he tenido siempre, la podía, de alguna forma, también desarrollar en ese terreno. Y ahí tuve, digamos, ese feliz encuentro y en ese terreno estoy, ¿no? Desde hace muchos años. Y en ese trabajo logras encontrar incluso abstracción en la realidad, ¿no? Ahí vas más allá de la discusión entre abstracción y realismo. De hecho, la revolución digital no solamente te permite capturar de la realidad, sino que te permite traspasar la realidad o incluso ignorar la realidad y meterte directamente en el mundo de la abstracción. Y ya no necesitas la captura para trabajar. A través de los programas de intervención sobre imágenes ya no necesitas una captura real, sino que puedes, digamos, nutrirte de muchas maneras. Puedes crear tus propias imágenes. De hecho, ya trabajas como un pintor, ¿no? Realmente. Y ahí luego está esa dualidad también. A la vez que había una lucha o una tensión entre el mundo fotográfico y el mundo pictórico, plástico, estaba también la tensión entre la abstracción y la realidad. Entre lo real y lo abstracto. Los límites. Cuando consideramos que una imagen es abstracta y se desliga totalmente de lo que consideramos como realidad. Y cuando es al contrario, ¿no? Cuando una imagen se considera real. Y esos límites yo creo que son muy personales al final. La frontera está... Sí, es una frontera muy indefinida y que depende de cada uno, ¿no? Tú que eres un apasionado de la pintura flamenca, ¿no has imaginado nunca que hubiera pasado si en el taller de Rembrandt tuvieran los utensilios digitales con los que tú cuentas? Bueno, yo pienso que tenían más instrumentos de los que nosotros nos imaginamos. De hecho, la fotografía estaba ya latente en ese contexto porque ya tenían elementos ópticos y ingenios ópticos y objetivos y lentes que les permitían encajar y, digamos, reproducir la realidad en un plano bidimensional. La cámara oscura, se habla de Vermeer, de Velázquez, de Canaletto. O sea, hay muchos ejemplos y Rembrandt porque no creo que estuviese muy al margen de todos estos avances y de estas técnicas, ¿no? O tecnologías. Y yo creo que ellos... lo único que les faltaba quizás era el tener un soporte donde se puede poder fijar la imagen, ¿no? Que es lo que, en realidad, fue el descubrimiento que vino a mediados del siglo XIX cuando la fotografía, digamos, se supone que nació, ¿no? Y yo creo que eran grandes conocedores de estos instrumentos que les permitía tener una visión muy fotográfica. De hecho, muchas de las obras tienen un carácter fotográfico que hoy en día incluso sorprende, ¿no? Lo que estoy seguro que no les gustaría es ver que en una de tus series borras los personajes de sus cuadros. Has borrado los personajes de la Santa Cena de Leonardo da Vinci en una fotografía en formato de 8 metros de largo. Bueno, no sé... sería interesante si se pudiese hacer ese juego, ¿no? Si pudiese viajar en el tiempo. Yo pienso que este ejercicio, en realidad, lo que cuestiona es la manera de ver. La manera de ver que tenemos en cada época, en cada momento. Cada ciclo histórico tiene una forma de enfrentarse a la realidad, de relacionarse con ella. Por lo tanto, de entenderla de una manera o de otra. Entonces, hoy en día es muy corriente y hay muchos artistas que trabajan sobre los escenarios, sobre la ausencia de personajes, la ausencia de la narración. Y es muy habitual. Sin embargo, en esa época, no es que no fuesen capaces, es que no lo veían, no lo necesitaban. No encontraban que tuviese sentido, digamos, realizar ese ejercicio, ¿no? O esa visión. Y yo lo que he hecho es, desde el plano o desde el punto de vista contemporáneo, hacer el ejercicio de que esos artistas, por un momento, contemplasen la posibilidad de que ese escenario tuviese sentido en sí mismo, ¿no? Y entonces, de alguna forma, es como una propuesta de situarles en el contexto de lo más conceptual, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde surge la serie de espacios ocultos y donde se producen una serie de, digamos, de efectos que para mí fueron muy importantes en mi trabajo porque me permitieron ver lo relativo de lo que es el arte, o sea, en cada momento, cómo es tan importante, como dirían, hay un dicho oriental que dice que según crees, así ves, ¿no? Entonces, cómo, en función de tus creencias, de tu manera de relacionarte con la realidad, cómo la ves y cómo la manifiestas, ¿no? Entonces, cambiar esa manera de ver, ¿no? A través y ponerme en el papel de cada uno de los artistas y eliminando los personajes, ver también cómo evoluciona el fondo, ¿no? El escenario en cada época, ¿no? No es el mismo escenario, la última escena de Leonardo, donde es un paisaje imaginario, no es real, es una visión platónica del mundo, o el salón real de las meninas de Velázquez, donde ves de repente que el escenario se convierte en un espacio totalmente verista, real, que parece que, ¿no? Como decía Dalí, que puedes respirar el aire que hay dentro, ¿no? El polvo. El polvo, sí, un contacto muy directo con la realidad, o incluso en el caso del Guernica, por ejemplo, pues, encontrarte con un trasfondo, con un escenario cubista, ¿no? Donde la clave está hecha toda la composición a través de la triangulación, ¿no? Y bueno, pues, para mí fue un ejercicio muy interesante, en el que todavía sigo... Bueno, de hecho, ahora mi último trabajo consiste en coger un partido de fútbol, de uno de estos grandes eventos de acontecimientos de dos grandes equipos, y hago desaparecer uno de los equipos. Entonces, el otro equipo juega contra el vacío. O el vacío, digamos, se manifiesta, ¿no? El balón se mueve solo y desesperadamente un equipo que juega contra un balón que no hay manera de atraparlo. O sea, es quizás una sensación absurda, pero muy inquietante también, pero pienso que es una reflexión sobre realmente también dónde está el rival realmente es uno mismo, ¿no? El contrario es un pretexto. Entonces, es una reflexión también sobre el tema del vacío, pero ya a través del vídeo, ¿no? José Manuel Ballester, tu interés por la arquitectura te ha llevado a encontrar ángulos ensospechados que ni siquiera el arquitecto había imaginado. Estoy pensando en el avión que descubres dibujándose en el cielo de Berlín, en la encrucijada de unos edificios. Los arquitectos nunca lo hubieran imaginado, ¿no? O sí, quizás. No lo sé, eso habría que preguntárselo, pero pienso que son imágenes que, en mi caso, nacieron de una necesidad. El Museo Judío, ¿no?, que en Berlín es un lugar donde se mastica drama, tragedia. Es un lugar donde hay, digamos, acumulada una tensión que el arquitecto quizás quiso narrar, ilustrar y, de alguna forma, presentar todo lo que fue la significación, lo que significó el holocausto, ¿no? Y en ese sentido creo que lo consiguió totalmente. Pero, por un lado, había una necesidad de buscar, de volar, de salir, de escapar. Y lo encontré en esa imagen, precisamente, donde mirando hacia arriba, de repente encuentras el cielo, una válvula escape, ¿no?, una posibilidad de escapar y un avión que se dibuja, ¿no? Entonces, son encuentros, pero quizás respondían a esa necesidad de huir también, de escapar de aquel lugar tan tenebroso, ¿no? Terrible. Además, pensar en un avión y rascacielos, uno asocia rápidamente el 12 de septiembre. Y, bueno, la realidad, la verdad es que nos supera. O sea, cualquier cosa que imaginemos luego resulta que la realidad, con su contundencia, y, bueno, pues, no solamente confirma muchos de los temores o de las ideas que podamos imaginar, sino que luego las supera, ¿no? Y, sí, la idea del avión, ¿no?, que como siempre tiene connotaciones relacionadas con el viaje, con la fantasía, la aventura, ¿no?, el desplazarte a otros mundos, pues resulta que también tiene la carga de, bueno, como vimos en su día, ¿no?, de los atentados, ¿no? José Manuel, volviendo al Salón Art Paris, que acaba de abrir sus puertas aquí, ¿es un lugar ideal para tus grandes formatos un espacio como el Cagón Palais? Bueno, yo creo que sí. Tengo mucha ilusión por ver la obra como ha quedado. Ya expuse en otra ocasión hace unos años, pero no tuve ocasión de venir. Por desgracia, no pude asistir a esa feria. Y, bueno, para mí es un reencuentro con París, porque para mí es una ciudad muy importante y creo que es un lujo, ¿no?, poder mostrar aquí tu trabajo. Y en un escenario tan impresionante, además, donde la luz es protagonista, ¿no? Es un sitio donde la luz cenital y la luz del día entra, penetra perfectamente. Y muchas de las obras, yo pienso que no pueden soportar esa luz. O sea, es un test sobre las obras en cuanto a que puedan soportar la luz cruda de la realidad, ¿no?, y no la tamizada y la, digamos, modelada artificial, ¿no? Entonces, tengo mucha ilusión y pienso que es un escenario magnífico. José Manuel, tú que tienes galerías en varias ciudades del mundo, ¿qué peso tiene el mercado del arte ahora aquí en París en relación a Nueva York o Berlín, donde tú expones a menudo? Bueno, París creo que sigue siendo uno de los centros importantes de lo que es el arte contemporáneo. Bueno, tiene quizás... Nueva York yo creo que ya no es lo que fue. Quizás ahora, con el mundo, digamos, digitalizado, globalizado, y con las redes sociales y todo, se ha producido un descentramiento, ¿no? Ya no es imprescindible estar o tener presencia física en un espacio, en un lugar, en un centro donde se acumula, digamos, una serie de acontecimientos o de artistas que trabajan, ¿no? Y que comparten y que luchan por encontrar su trabajo, su obra, ¿no? Entonces, pero aún así sigue habiendo ciudades como París o Nueva York todavía también, por supuesto, y otras que se han incorporado, cada una con sus características. Berlín creo que es otra ciudad muy interesante. Madrid creo que también tiene sus momentos y sus aportaciones. Entonces, creo que son ciudades donde todavía pasan cosas, ¿no? Y todavía hay ganas de luchar y de experimentar y de decir. Sobre todo, al fin y al cabo, el arte es un acto de comunicación, con lo cual hay una necesidad de comunicarse a través de imágenes, a través del pensamiento visual. Y el caso de París es que, claro, es una ciudad privilegiada porque tiene una programación cultural envidiable. Yo creo que es de las mejores del mundo, ¿no? Por lo menos de las que yo he conocido, para mí, venir aquí es que es una manera de... O sea, es un torbellino de exposiciones, de programaciones, de acontecimientos que están a tu disposición en todos los terrenos, desde el ámbito contemporáneo al ámbito más clásico o a las culturas más antiguas, ¿no? Con lo cual, pues claro, hay mucha envidia en cuanto a que ya me gustaría tener esa proximidad donde vivo. Pero bueno, tampoco está tan lejos. Es Europa, una Europa que tiene que reinventarse, que creo que estamos en una situación de... Pero que, desde luego, si hay una ciudad que tiene más riqueza y más variedad y más compromiso con la cultura, yo creo que París está claro que es la líder, ¿no? Hoy por hoy, en lo que es el panorama europeo, ¿no? Así sea. Amén. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Grand Palais, aquí en París, donde acaba de abrirse una nueva edición del Salón Art Paris Art Fair, en la que, entre otras obras, podrán ver las de José Manuel Ballester. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito aquí en París. Muchas gracias. Y ya lo saben, si quieren escuchar esta entrevista en su integralidad, pueden hacerlo en nuestra página web RFI Español o en la página Facebook, incluso del programa El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, José Manuel, y mucho éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.